Pues ya lo han visto, amigos, qué mejor confesión que la secretaria de Pedro Sánchez en ese documental. Cuando llama por teléfono y dice, dime Víctor. Y Víctor era, presuntamente, Víctor Daldama. O sea, sé que esto que dice Pedro Sánchez de que no conoce a Víctor Daldama es una mentira más del hombre más mentiroso del planeta, que es Pedro Sánchez. Porque, hombre, a estas alturas que Pedro Sánchez diga que Víctor Daldama miente, es un chiste malo. Y luego veremos, porque ya no solo nos avisan, dicen los periódicos, que Víctor Daldama pudo ser o hizo de chofer de Pedro Sánchez para salirse fuera de la agenda y no está localizado. Y, además, Pedro Sánchez, al parecer, le hizo confesiones inconfesables. Según los digitales. Y, es más, Víctor Daldama estuvo en la sala cuarta de Ferraz cuando Sánchez gana las elecciones en el 2019. Y esa gente, o sea, solo personas muy importantes, tienen reservado el paso a la sala cuarta y al despacho del secretario general del Partido Socialista. En definitiva, cada día que pasa, amigos, Sánchez está más asustado. Y está más asustado porque han salido todos en tromba. No, es que Daldama no ha dicho nada, es que Daldama no ha declarado nada. No, Daldama, todo lo que ha dicho Daldama coincide perfectamente con la realidad que ya hemos informado. Todo, todo, absolutamente todo. Es verdad que ha ido dando nuevas informaciones y es verdad que a Víctor Daldama no le sacan de prisión si eso no lo tienen atado y bien atado. Y es que, claro, cuando le dice Víctor Daldama a Sánchez, a lo mejor tiene Alzheimer, y no, y no se acuerda, pues, lógicamente, amigos, es que Sánchez, no es que no se acuerde, es que no quiere acordarse. Y es que ya se habla a las claras, hay informaciones de que Sánchez ha confesado que podría no presentarse a unas nuevas elecciones. Y, ojo, el cerco cada día es más grande y Sánchez ya no sabe por dónde salir. En el Partido Socialista tiene una preocupación total. El pobre Cerdán, que dice que él no recibió el dinero, pero es que van a pedir la imputación de Santos Cerdán. Es que van a imputar a Santos Cerdán, al segundo secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, después de Ábalos. Y es que, al parecer, Andama era un trepa y utilizó a Ábalos para juntarse a Sánchez como una lapa. Y lo consiguió, y lo consiguió hasta tal punto que en un documental que le estaban haciendo a Pedro Sánchez, sale la secretaria de Pedro Sánchez cogiendo el teléfono, resuntamente de Víctor. En esos momentos, en esos lugares, solo había un Víctor. Y era Víctor de Aguilada. Pero de esto seguiremos avanzando, amigos, porque hoy ha sido un circo sin precedentes. Después de la exclusiva del ABC, donde, al parecer, desde Moncloa habrían filtrado el correo electrónico con los datos del novio de Ayuso, del señor Amador. Y hubiera sido el gabinete del propio Pedro Sánchez. Y se lo habrían filtrado a Pazaguato, a Lobato. El ABC incluso habla de que Pazaguato habría directamente ido ante un notario para que dieran fe de que ese correo lo había recibido después de que, lógicamente, le hubieran imputado al Fiscal General de Estado y al Fiscal Jefe de Madrid. En definitiva, amigos, lo que ahora mismo ya se está hablando es que la UCO tiene capturado, le tiene cogido, le tiene atado perfectamente al Fiscal General del Estado de Pedro Sánchez. Al Fiscal Sanchista está totalmente cazado porque, al parecer, no solo le mandaron esa información, sino que se lo mandaron la información de los secretos, de los secretos, la información que no podía revelar, le decía que se lo mandaran a su correo personal para luego él, presuntamente, filtrarlo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, porque deja descubierto la trama que tenemos en estos instantes de personajes siniestros gobernando. Un fiscal del Estado imputado por revelación de secretos, pero ya no por revelación de secretos. Atención. Habían preparado, presuntamente, un complot para destruir a un rival político, en este caso, la señora Ayuso. Vamos a escucharlo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha apreciado una participación preveniente del Fiscal General del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así consta en el informe en el que los agentes hacen un relato cronológico de todas las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial con otros miembros de la Fiscalía en relación con los hechos investigados. Los investigadores se han ceñido el plazo fijado por el juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, que va desde el 8 de marzo y hasta el día 14 de este mes. Pues, amigos, la UCO, ya lo saben ustedes, estuvo todo el día en el despacho del Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado, que dijo al Supremo, directamente le dijo que ese registro fuera invalidado porque había cosas que afectaban a la seguridad de Estado. Y lo que hablábamos aquí ya en su momento, y todo presuntamente, es que al parecer lo que tiene la UCO, es que lo que revela la UCO, es que presuntamente puede haber una trama judicial enlazada con Moncloa con el fin de perjudicar a unos y beneficiar a otros. Eso se lo dijimos. Y todo, presuntamente, puede cuadrar porque, según se va revelando la investigación, se está viendo que esa trama estaba perfectamente, presuntamente coordinada con Moncloa para perjudicar a los enemigos políticos. ¿Se imaginan ustedes como decía Delsi que quería conocer a Lola Delgado, al anterior fiscaje en el Estado? Que a lo mejor, pues miembros presuntamente del cártel, pues, oye, se me olvida este papel. Y caduca, digamos, el proceso. O como ha pasado con muchos miembros del Partido Socialista que se han librado de casos de corrupción por fallos judiciales. ¿Se imaginan que esa trama empieza a salir? ¿Se imaginan que empieza a salir? Y todo está en esa investigación que ha hecho la UCO. Y todo sale porque Sánchez ha intentado liquidar a la señora Ayuso. ¿Se lo imaginan? Mientras tanto, Lobato, más cobarde que cobarde, pues el hombre, cuando le mandaron la filtración de los datos del novio de Ayuso, en un principio, pues, lógicamente, vio que esto podría ser un delito. Y, efectivamente, es un presunto delito ya que está investigado el fiscal general y la fiscal de Madrid. Y este hombre, viendo de que ese correo, presuntamente que había salido del gabinete de Moncloa, pues, ¿qué es lo que hizo? Dice, a ver si van a investigar los móviles y van a llegar que yo también tenía esa información. En un principio, él esa información la lleva ante un notario, la lleva ante un notario para que dé fe que esa información él se la ha mandado, pero no la ha utilizado. Pero ahora el pobre dice lo contrario y el Tribunal Supremo ha dicho que vaya a declarar. Lobato, Lobato, ya no tienes que ponerte de rodillas ante Sánchez y te va a liquidar igual. Por lo menos usar con dignidad. Escúchenlo. Vamos a ver. A mí lo que yo, la conversación que tengo con Pilar esa mañana es la normal de cada pleno. De, oye, hoy sácale esto, está este documento con el correo y yo lo que le pregunto es, ¿y este correo de dónde lo hemos sacado? ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. Y efectivamente, creo que la SER lo había leído el día anterior. en ese mismo momento se está publicando, creo que fue en el plural o en el diario también, a una hora similar. Y entonces, claro, yo cuando veo que eso viene de los medios y que está publicado es cuando lo utilizo con normalidad en la asamblea. Y en cuanto al tema del notario, pues mira, yo creo que ya a estas alturas de la vida estamos bastante hartitos de fake news, de manipulaciones, de que a todos se le dé la vuelta, de la intensidad judicial que también hay en este país y yo creo que las cositas claras y acreditadas. Claras y acreditadas. Y que empiecen a manipular con que el Partido Socialista tenía acceso por parte de la Fiscalía a información es absolutamente falso. Y es una manipulación. Y yo no estoy dispuesto a que se utilice esa manipulación con el Partido Socialista. Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera. Porque el objetivo no era hacer pública una conversación, era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos atacaban porque nos acusaran de que la Fiscalía nos dio información que quedara claramente acreditado como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto. Y que todo nos llega, tanto a Pilar como a mí, por vía de los medios de comunicación. Y eso es lo que yo dejo acreditado una vez que se inicia el procedimiento en el Supremo. Pues, amigo, lo vato miente y lo sabe el pobre. Saca con dignidad y di la verdad. Primero dice, bueno, es que esto lo filtraron los medios. No, pero si ha salido el Fiscal General de Estado. Dijo que él había filtrado la información para acabar con un bulo. Lo dijo públicamente. ¿Cómo que lo filtraron los medios? Si lo dijo él, lo dijo el Fiscal General de Estado cuando filtró la información del novio de Ayuso. Y luego dice, claro, yo no quiero que salgan en los medios la conversación que tuve con mi compañera. Pero si tú mismo has dicho, ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué? Y de hecho vas al notario para intentar pues lavarte las manos si acaso te acusan de algún delito. Si tú mismo lo has dicho. Si es que te contradices. No, y es que ahora con un bulo. Pero si esto no es un bulo o no un bulo. Si tiene que haber un protocolo, tiene que haber una escritura que tú hayas firmado ante el notario. Ya está bien, lo vato. O sea, no intentes ser como Sánchez porque yo creo que eres buena gente. Y te han tratado pues como no eres sanchista, no eres pues un corrupto, no eres un mentiroso compulsivo como ellos y no te vendes a todos pues te van a sacar del partido por lo menos sal con dignidad. No salgas manchado por el sanchismo casposo que está manchando a todo el partido socialista. Y aquí lo decimos, lo decimos claramente sal con dignidad. Y es que amigos, Ayuso lo ha dicho claramente. Ha dicho, ya le hemos dicho nosotros que presuntamente puede haber una trama judicial presuntamente dirigida entre la Fiscal General del Estado y coordinado de este Moncloa. Y todo esto presuntamente. No hemos visto, estamos viendo algo que se ajusta mucho a hecho con el novio Ayuso. Pero es que la señora Ayuso lo dice claramente en las siguientes declaraciones. Veanlo. Pues lo que vemos es que mientras estamos desde la Comunidad de Madrid trabajando, dejándonos la piel para intentar traer inversiones, oportunidades, proyectos, futuro, empleos, para seguir arrimando el hombro en España, tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además como decía y como venía advirtiendo han organizado, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo. Una utilización de los poderes del Estado. Pues ahí lo ha dicho, que se ha organizado, señores, que se ha organizado una trama judicial, lo ha dicho Ayuso, desde el despacho de Moncloa utilizando al Fiscal General del Estado. Todo empieza a coincidir con la noticia que le adelantamos hace ya semanas de que el Fiscal General del Estado quiere que anulen el registro de su dispositivo o de sus ordenadores porque al parecer puede estar toda esa información no solo del caso de Ayuso sino de muchos casos. Y hoy tenemos amigos que hablar, lógicamente, de Sánchez defendiendo a la Teresa Rivera, diciendo que todo lo que se dice contra ella son infundios. Vamos a escuchar al Sanchismo en Estado puro, amigos, la mentira, la indecencia, la inmoralidad de un señor, amigos, que ha provocado su gobierno, la muerte, su gestión nefasta, la muerte de más de 200 valencianos, de 200 españoles y sigue diciendo cosas como esta. Sigue insultando a los muertos. Su nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Rivera están fuera de toda duda, representan lo mejor de nuestro país. Así que estoy convencido de que con el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta primera del gobierno de Europa, gana España y gana Europa. Pues amigos, ¿saben ustedes por qué Teresa Rivera, puesta por los globalistas ahí, insistió Sánchez que tenía que ponerse porque Teresa Rivera es la pata negra de Soros y la que introduce en su momento a Sánchez dentro del poder del maligno de Soros. Pero que venga este hombre que la verdad se ha hecho paso. ¿La verdad de qué? De que estabas en la India mientras había una alerta máxima por lluvias inundaciones en Valencia que tú estabas en la India que Teresa Rivero se fumaba un puro de todos los avisos de alarma que se estaban dando que desde la confederación ideográfica se saltaron 16 alertas por escrito cuando había alerta máxima se saltaron 16 de que tú y tu gobierno no han limpiado los ríos no han drenado los ríos que han ido destrozando presas que podían evitar esta catástrofe que soltaron el agua amigos soltaron el agua de cinco embalses y durante dos horas y media dejaron de dar información y cuando dieron información ya se estaba muriendo la gente los pueblos valencianos que después del desastre tardas tres días en movilizar a la policía a la guardia civil y al ejército de malas formas y de escaso número y además no cumples con tus prerrogativas de tomar el mando porque lo dice un decreto que tú firmaste y dice que la verdad se ha hecho paso claro que la verdad se ha hecho paso que esto ha sido una gestión cuasi criminal sino decir criminal porque peor amigos no se puede hacer puede pasarlo desde el principio pero luego dejar a la gente abandonada y durante tres días pudriéndose para que se muera eso no se puede hacer y si esta señora amigos es presidenta o de la comisión es comisaria es gracias a que Sánchez ha pactado con Meloni y con Urban a los que decían que era la ultraderecha este hombre no tiene moral ni ética y es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder amigos por mantenerse en el poder